El capítulo 260 de Jujutsu Kaisen ha llegado con spoilers y totalmente filtrado Jojo referencias, ahora le toca el turno del experto en tener memorias de algo que nunca ocurrió, mi amigo Aoi Todo, con el síndrome de Reiner de tener extrañas visiones, producto quizás de aprenderse las coreografías de Takada Chan. Aoi Todo en este capítulo ha encontrado la manera de usar su Ugi Wugi, es decir, la técnica del aplauso, así como el viejo Joseph Joestar ha recibido una mano mecánica. Se había teorizado que utilizando la tecnología de Mechamaru, lo cual encontraría un vínculo emocional dado que fueron compañeros cercanos en Kioto. Este capítulo nos desarrolla cómo su cuna no puede detener el Ugi Wugi, que es prácticamente una calca del capítulo cuando Aoi Todo y Eita Dori se enfrentan a Hanami durante el intercambio con Kioto. Siendo así también el momento cuando Ita Dori perfecciona el Black Flash. Al recibir consejos de todo como lo había recibido también de Chozo, por lo tanto ambos hermanos fueron sus Senseis. Ahora, el chiste de esta pelea y este capítulo es el mismo que cuando Gai Sensei abrió las ocho puertas internas contra Madara Uchiha utilizando Taijutsu para pegarle. Al parecer no había ningún viejo dispuesto a agarrarse a machetazos con el diablo en la era Heidán. De esta forma su cuna describe que no puede detener estos ataques directamente de Ita Dori y también el hermano. Por lo tanto este Ugi Wugi es imparable y Hanami no se lo comió porque sí, confirmando que el trío de amigos de Majito que precisamente fueron enfrentados por Yuji y por el mismo todo al final del arco de Shibuya es importante. De misma forma la técnica del Ugi Wugi imparable no es una referencia solo porque sí, es de las técnicas más rotas de Naruto y me recordó bastante a todo esto que ocurre cronológicamente después de lo de Madara. Sasuke tiene el Amenotihikara, es decir ninjutsu del espacio-tiempo similar al de Obito que utilizaba para teletransportar su cuerpo, solo que acá Sasuke lo utiliza para intercambiar lugares. Así se describe, es la capacidad de cambiar la posición de otras personas u objetos en un rango determinado, por lo tanto es una habilidad rotísima producto del reinegan, el sabio de las seis sendas, como en este caso es importante esta referencia del sabio de las seis sendas y el ojo de Sasuke porque su cuna describe estar viendo el fantasma de Gojo. Gojo fue el único que nació con los seis ojos en el universo de Jujutsu, por lo tanto es importante eso de los seis ojos y la habilidad que está presentando Aoytodo. Por lo tanto el fantasma que describe ver también el editor de forma bastante puntual es el de Satoru Gojo, el de los seis ojos, y lo está viendo por la putiza que le están poniendo el hermano Aoytodo e Itadori. Y sí, se describe que Gojo ha vuelto. En los ojos de Itadori o en el ojo de Itadori es que Gojo ha vuelto. Es oficial, su cuna lo describe como... Esos ojos son inconfundibles. O al menos así lo describe su cuna ante las habilidades que presentan. Por lo tanto ya te dije que no es coincidencia lo de los ojos Gojo y el regreso del gran profe Gojo. Todo está relacionado con Naruto, así que discúlpenme si me emociono. Pero es que en verdad esa habilidad que presenta todo, el Ugi Ugi, es rotísima, la tiene Sasuke después que aparece el sabio de las seis sendas. Y esos han sido básicamente los spoilers para conseguir visitas y no tener peligro de copyright. Así que muchas gracias, suscríbete si quieres mucho más de Jujutsu y más material que te invito a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!